hola buenos días quieres empezar tu propio negocio a comprando productos de palettes pues ahorita me van a acompañar porque voy a ir a dos lugares en uno no sé si me permitan tomar vídeo en el otro ya saben que siempre tomo vídeo pero igual se los voy a mostrar para que vean todo el producto que hay por si tú algún día te animas a comprar ropa o productos de palettes entonces este ahorita vamos a ir todo lo que yo voy a agarrar es nuevo de hecho ahí venden todo nuevo no venden nada usado este son después de tiendas como walmart target a veces les llega jcp ni todo es depende y variedad pero casi por lo regular es target o walmart entonces ahí es depende lo que tú quieras vender ya sea en el tianguis en tu casa o si tienes tu propio negocio hay desde ropa desde juguetes desde accesorios desde electro domésticos electrónicos hay un montón de cosas pero ahorita vamos en camino así es que tomaré vídeo y pues más o menos en cuanto están todo eso son muchas preguntas muchísimas muchísimas que poco a poco yo les iré contestando lo poquito que yo sé aclaro porque soy nueva en esto no quiere decir que ya porque venden el tianguis ya tengo experiencia no soy nueva pero lo poco que sé yo los puedo ayudar orientar un poquito o de los lugares que si realmente valen la pena para que ustedes vayan y se animen a ir así es que saluditos a cada uno de ustedes cuídense mucho les mando un beso tronado en sus cachetitos y pues besos y antes de que se me olvide que dios los cuide bye hola a todos voy llegando esto es en la ciudad de industria y se llama central trading y les voy a mostrar un poquito y rapidísimo de lo grandísimo que está esta compañía aparte si quieres ver más del todo lo que subí y lo que voy a seguir subiendo lo puedes encontrar en mi página hasta mero arriba porque lo voy a subir para youtube entonces allá nos vamos a ver por si tienes alguna duda comentario sugerencia estamos en central trading y la señora vero con mucho gusto los va a atender voy a voltear la cámara para que ustedes vean todo hola hola buenos días miren vamos llegando aquí el lugar se llama central trading siempre van a entrar por este lado no es en la primer puerta ok siempre se vienen para acá y entran aquí donde dice shipping esta es la entrada esta es la compañía se llama central trading ahorita les voy a presentar a la señora vero que con mucho gusto los va a atender para que vean esto está enorme aquí las palettes varían depende lo que tú busques todas estas ya están vendidas pero yo lo que quiero es que tú veas todo lo que tienen todo esto es de target ella maneja target desde juguetes electrodomésticos cosas para la cocina ok cómo trabaja esto me lo dijeron en un vídeo esto es fácil no sé qué es lo que tú quieras en todas las palettes vienen pues viene de todo no sabes qué es lo que vienen en estas cajas las que vienen selladas nunca se sabe qué es lo que viene como te puede venir una caja vacía te puede venir un calzón para que me entiendas nunca te viene nada usado bueno hay algunas cosas como walmart en walmart no me meto ya no me vuelvo a meter porque sí pero hasta ahorita mi target me ha gustado porque viene el producto mucho muy bien como estas tú puedes comprar esto igual no sabes es a la suerte lo que te puede venir como te puede venir un iphone te puede venir electrónicos como te puede venir cosas para fiesta esa es el la manera de las palettes que no sabes qué es lo que hay entonces solamente las que tienen yo a mí yo perdón yo vendo juguetes ropa vendo de todo entonces mi esposo tiene una parte él tiene su producto yo tengo el mío como ven ahí está él metiendo toda la camioneta yo vine por juguete si me gustó pero en una caja me salió de año nuevo está bien no pasa nada pero me salió juguete bueno que en un momento se los voy a mostrar cuando llegué a la casa por lo pronto seguimos aquí miren este ah no sé qué es lo que busques pero son productos buenos miren las muñecas estas en unas cajas vienen este desde juguetes vienen ropa ropa interior este viene de todo alfombras tapetes cosas para baby acá viene muchísimo 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 los voy a mostrar acá vienen scooters aquí entonces es dependiendo lo que tú busques lo que tú quieras y lo que quieras vender en el suami que hay o que tengas tu propio negocio yo te recomiendo que vengas aquí y los precios están buenos hay paletas palettes dobles como estas esta vale mil 100 pero hay otras de 800 la mía fue de 600 este hay de 500 este hay algunas que había de 300 pero eso depende de lo que tú quieras este es está grandísimo aquí y como ven ustedes pueden les voy a enseñar una y yo andaba para que ustedes vean el producto miren la que yo escogí estaba de este lado ok no llega así esta pero yo ya escogí mi paleta esta es la ropa que trae como te puede traer ropa interior te puede traer chamarras cosas de navidad que ahorita están saliendo este a ver vamos a ver que viene esta algunas que están selladas y yo no las puedo agarrar miren acá también hay bicicletas estas viene de toy story vienen patines este vienen muchísimas cosas yo les recomiendo si tú quieres si estás empezando a hacer tu negocio que vengas te des una vueltita y aquí la señora vero los va a atender hola mucho gusto verónica aquí les esperamos en central trading cuando gusten los mejores precios me puede dar la dirección por favor la dirección de nosotros es 12 50 sur johnson dry en city industry california noventa y uno siete cuarenta y cinco gracias gracias y luego le traigo el plan gracias pues me dejo tomar video y yo le traje un pastel y ahora le quedé de traer un plan así es que esto es si tienen alguna duda comentario lo que sea me lo dejan en la cajita de información y yo con mucho muchísimo gusto les estaré respondiendo saluditos saluditos me llegaron muchas de estas estos carritos de barbie legos unos patines que no es de mi talla pero al fin patines otro de esos esta es para isabelita para que se ponga a romperla para que se ponga a romperla mira esta yo cuando vi el video me gusto dije ay yo la quiero yo la quiero yo la quiero me encantó magic me llevo una de estas estos estos me llegaron zapatos botas tenis y bueno ya sabes lámparas pero me gusto me gusto y estoy contenta me gusto me gusto bueno ahora les voy a mostrar lo que a mi me llego en mi pallet la mia era juguetes me llego desde tapetes lo que les quiero mostrar yo ya las estoy abriendo me llegaron los carros de barbie me llegaron legos todo esto me llego estoy estoy abriendo esta caja me llegaron este de hot wheels puras muñequitas de la lol este me encantó yo desde que vi un video yo dije ay yo lo quiero verdad pero pues no todos tenemos un niño adentro me llego este me llego también esta maletita todo esto me llegaron estas y entre las cajas me llego una piñata se me hizo curiosa se me hizo curiosa porque pues obvio llegan varias cosas me llego este carrito me estoy abriendo las cajas de todo lo que me ha llegado me llegaron zapatos este lámparas esa lámpara grandota aquí tengo rompecabezas legos me salieron un montón de cosas que unos patines también que yo quiero unos patines de estos eh fíjense pero pues no es mi mi talla o talla o mi número de pie pues por decirlo así pero yo ando buscando unos patines de línea así es que miren les estoy mostrando lo que llego llegaron estos estos trouble y pues los estoy metiendo aquí en la un montón de cosas miren otro carrito hay más legos que vienen en otra caja cosas para hacer tapetes para el gimnasio por decirlo así este me llegó ropa lámparas pues todo esto es lo que estoy abriendo que a mí me me están saliendo en mis cajas que yo compré mi mercancía de hoy con la señora Vero pero lo que les estoy mostrando es que todo si se fijan el producto está nuevo no está abierto ni está dañado ni nada por el estilo y eso es eso es lo que la señora vende y que yo quiero que vayan y la aparte de que la conozcan que es súper buenísima onda pues vean el producto que que ella vende entonces aquí estoy abriendo mi producto para pues para irnos a vender ya saben así es que saluditos a todos cuídense mucho por eso seguiré abriendo más cosas bye bye